Música Buenos días mundo Hoy estoy en Atlanta otra vez, no sé si sabéis, pero yo no vivo en Atlanta O sea, estoy en un pueblo que se llama Milton, que es a las hogares de Atlanta Y se están riendo de mí, porque como grabo se ríen Y hoy hemos venido aquí, al centro de Atlanta, al CNN Que vamos a hacer un tour ahí Y CNN, o sea, CNN, es una de las cadenas más importantes de televisión aquí en Estados Unidos Y la base está en Atlanta O sea, la central donde se hacen los estudios y donde se graba para las noticias y todo eso Está aquí en Atlanta Entonces hoy vamos a hacer un tour Y no sé si me dejarán grabar dentro, pero bueno, espero que sí, que lo podáis ver Música 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 Vale, al parecer no nos dejan grabar dentro, pero sí que vamos a hacer fotos en la primera parte Bueno, un inciso, os voy a enseñar esta foto Esto resulta que en el tour pidieron un voluntario para explicar lo de las pantallas verdes Y cómo ponen imágenes encima de otras Al, por ejemplo, hacer el tiempo o las noticias o lo que sea Y yo me presento voluntario y ahí me veis Bueno, ya hemos salido del sitio este Ha estado genial, o sea, vimos todos los estudios por dentro que es donde graba las noticias Y resulta que esto que CNN, 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 es súper famosa y está como por todo el mundo, ¿no? Y como que la mayoría de Estados Unidos ve las noticias en este canal Y podemos ver los estudios donde se graba, pero obviamente no podíamos grabarlo Y vimos a la gente grabando las noticias, además están con todo el rollo de escoger a los presidentes O sea, de las elecciones, de Trump versus Hillary Clinton Y que eso va a ser mañana, mañana vamos a saber quién es el siguiente presidente de Estados Unidos Bueno, pues ya es el día siguiente, estoy aquí con el abuelo porque vamos a ir a desayunar Y me apetecía grabar ayer porque me fui al CNN en Atlanta y también hoy porque hoy son las elecciones Y es como un día súper importante porque Obama lleva 8 años siendo presidente de Estados Unidos Y ahora, después de 8 años, se volverá a decidir quién es el siguiente presidente de Estados Unidos O la presidenta, porque una de los candidatos son Hillary Clinton, que si gana sería la primera presidenta mujer Y Donald Trump, que si gana, pues... me voy de este país A ver, no, tampoco, pero... esperemos que gane ella en vez de él Porque supongo que ya sabréis cosas sobre Donald Trump, que no es un hombre muy... muy educado, que digamos Bueno, entonces voy al restaurante ahora y... bueno, a desayunar Y después voy a cortarme el pelo, que ya lo tengo bastante largo Bueno, pues así ha acabado el pelo Creo que está bien, ¿no? No sé Bueno, estoy aquí con Maya Después de cortarme el pelo, volví a casa Y ahora estamos yendo a... Swim Atlanta se llama Porque me habéis preguntado por los deportes Y... bueno, ya voy a hacer vídeo O sea, ya estoy buscando cámara para comprar y... Y empezar a hacer vídeos en mi cuarto sobre el colegio y sobre todo Pero bueno, a lo mejor en una o dos semanas ya empezaré con esos vídeos Pero por ahora voy a seguir haciendo vlogs Bueno, pues lo que os decía Los que me habéis preguntado sobre los deportes Aquí los deportes y los clubs son súper importantes Todo lo relacionado con el colegio es como muy... es la vida social de la gente en América Y es eso, es estar en clubs, que yo estoy bastante Estoy en un club que es como una asociación internacional de teatro Luego estoy en un club de... que es el de community service Porque... que es el servicio a la comunidad Que hay que hacer 16 horas desde el servicio a la comunidad Entonces estoy en un club que es construir casas Que aún no he ido a ninguno, pero... cuando pueda... Pero... cuando pueda... Cuando pueda... eh... O sea, la próxima construcción de casas que hagan pues iré Para que me cuenten horas de servicio a la comunidad Y eso, lo de los deportes Que la mayoría de colegios es... eh... extremo O sea, si entras en baloncesto en mi colegio yo no quería entrar Porque es... te tienes que levantar a las 5 de la mañana Porque es una hora antes del colegio Y es una locura, es como súper... Y además yo... no sé... prefería estar en otro club En la situación que en baloncesto Y... y eso, que se le toma muy en serio el baloncesto Y todo, también el fútbol americano Que ya va por temporadas Entonces la primera temporada Que fue el primer... no sé... Termino en noviembre Pues de principios de agosto que empecé el colegio Hasta noviembre Y... y ya terminó la temporada Pues eso, que si venís Intentad uniros a cualquier deporte Y... aunque sea eso... todos los días de la semana Pues va a estar muy bien para conocer a la gente Bueno, pues acabo de cenar Que cené, una cena súper americana Que cené costillas y mac and cheese Y mac and cheese es eso, macarrones con queso Y estoy aquí estudiando ahora Esta es la propia agenda que tienen del colegio Y me mola Bueno, aquí estoy estudiando Bueno, porque mañana tengo un examen de historia mundial Y me entra todo el imperio bizantino Rusia, los mongoles y China Y... tengo un montón que estudiar Porque mi colegio no es... o sea... Cuando vine aquí me creía que iba a ser todo súper fácil En plan el colegio iba a ser tirado Pero no, o sea, me ha tocado un colegio bastante difícil Y... la mayoría de los estudiantes con los que hablé Tampoco están en colegios fáciles, o sea... No sé, también depende de las clases que coja, ¿sabes? Y yo cogí las que serían... Las que tendría en primer bachillerato en España Para no perder nada Y bueno, las elecciones van a un rato Entonces... Cuando empiecen, bajaré a verlas Vale, ya estamos viendo Las elecciones Y va ganando Trump O sea, me muero Veis que lo están poniendo aquí En CNN Que es a donde fuimos ayer Vale, y va ganando Trump No lo puedo creer, o sea, yo no sé qué voy a hacer Si gana Trump O sea... A ver, obviamente Voy a quedarme en Estados Unidos No me voy a ir, pero... ¡Qué fuerte! O sea, yo... Tengo muchísimo que estudiar Ya estoy estudiando en mi cuarto Que mis etapas de estudiar Son empezar a estudiar en la sala esa Y después... Decir, bueno, me voy a estudiar en mi cuarto ya Que me da igual Porque estoy más cómodo en la cacho cámara Me muero O sea, no puedo ganar Trump No puedo ganar, o sea... Y lo peor es que en mi estado En el estado de Georgia, Georgia Trump va ganando como 70% Y 30% a Hillary Clinton O sea, yo me vi todos los debates Porque tuve que hacer un trabajo de los debates Para la clase de lengua aquí Y... Es que es horrible todas las cosas que dice O sea, es... Es un maleducado Y... No puedo ganar O sea, no puedo ganar No puedo creer No puedo ganar No puedo ganar Pues he subido a mi cuarto ya Eh... Porque tengo muchísimo más que estudiar por mañana Y... Pues eso Las elecciones Ahora mismo son las... 11 menos... 5 Y... Las elecciones Al paso que van No van a decir quién es el presidente Hasta dentro de... A lo mejor me dijeron los padres Que hasta las 3 de la mañana o algo así Va fatal O sea, va ganando Trump Y... Es que no lo puedo creer O sea... Llego ahí no sé cuántas horas viéndolo Y... Y... No lo puedo creer O sea, no puedo creer que vaya ganando Llevo ir a que... No sé Que iba a ganar ella Pero con diferencia O sea, sabía que estaban igualados Pero no sabía que había... Que iba a haber mayor O sea... Toda esa gente que esté votando a Trump No lo puedo creer Pero bueno... Yo... Tengo que estudiar ahora Y... Cuando termine de estudiar Bajaré a ver cómo van Las elecciones Y no sé si lo grabaré o no Y... Y... A ver... ¿Quién gana esto? Al... Cuando estéis viendo este vídeo Ya sabréis quién es el presidente Pero es que ahora mismo O sea... Me quería grabar esta reacción Y quería que lo hubieseis Y quería... Pues eso... O sea... Es una cosa por la que estoy haciendo los vídeos Es para luego en el futuro Verlos y decir Madre mía Así es como estaba yo Viviéndolo En el momento ¿Sabes? Porque... No sé... Y... Y así es lo que estoy viviendo ahora mismo Estoy enfadando Es que... No... No me lo puedo creer O sea... Estoy flipando Bueno... Pues espero que os haya gustado el vídeo Todo lo de CNN Todo... El rollo que os metí cuando estaba yendo a la piscina Y... Todo lo de las elecciones Que yo... Luego os digo Estoy flipando Y... Bueno... Pues espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle like Suscribiros Si aún no estáis suscritos Y... Compartidlo con vuestros amigos No, pero... No... No me creo que esté ganando Trump De verdad